Gracias. 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 ¿Dónde están o se te ha gustado? Ninguno te condenó. Ninguno, señor. Yo tampoco te condeno. Ven y no te lo estás. Porque no envío Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias. Gloria al señor. Antes de seguir con el programa, me gustaría... Pastor Javier Jiménez tiene unas palabras para darnos.